Bendiciones, comunidad de Anamkara. Anamkara es alma amiga. Te doy las gracias por estar aquí. Muchas gracias. Te bendigo y bendigo a tu familia. Bendigo tu hogar en prosperidad, amor y salud. El tema de hoy es un comunicado en realidad, ya que veo las estadísticas que me brinda YouTube y hace tiempo que veo estadísticamente que muchas personas no llegan a terminar de escuchar los videos. Esto significa, Anamkara, amor mío, que no agradeces que haya una asistencia de un ser luminoso, de un ser divino, de un ángel o un arcángel, de Dios mismo. Cortas el decreto, la oración, a mitad de camino, dejas el final, que es lo más importante. Imagínate que llamas a un amigo, a una amiga, por teléfono, por tu celular y le pides ayuda. Esa persona va a tu casa, te brinda su ayuda y en un momento determinado tú abres la puerta y le dices, ya me voy. Le dices tú que ya te vas. Ni siquiera puedes brindarle el momento de la despedida, el momento del agradecimiento. Y el agradecimiento, sí o sí, es la aceptación de que ya todo ha sido accionado. El agradecimiento a cualquier arcángel, a Dios mismo, a la Madre María, a quien sea que tú estés invocando, es importante. Sellar también el decreto o la invocación, como lo hacemos siempre al final, es dar por concluido y por hecho, que todo lo que has manifestado, se ha accionado. Te pido, por ti, que llegues al final de cada video y des las gracias a quien corresponda y por el mensaje o por la invocación que has hecho. Los seres de luz, los ángeles, siempre están contigo, siempre que tú lo llames. Entonces, si son tus servidores, si son tus aliados y tus amigos, son tus guías espirituales y están contigo, qué mejor que agradecer, como agradecerle a tu mamá, a tu papá o a tu hijo que hizo algo por ti. Porque sea espiritual no significa que tengas que terminar deprisa el video. Por eso te digo siempre, no tengas prisa, estás en tu momento, en este momento donde tú avanzas espiritualmente para avanzar en la vida. Y que tu vida así sea más sencilla, más plena, más feliz, más en paz. Todo eso te brinda este canal, Comunidad Anamkara. Y será hasta la próxima, amada comunidad.